La Ceiba y la Ciguaray Ellos son la Ceiba y yo soy la Ciguaray Señores cuando quieran bailar Conmigo si que no hay 900 Que todos son miles, así que vámonos Este se titula La Ceiba y la Ciguaray Ajá Nos causa la sensación Y también admiración El compartir este honor ¡Qué rico! Con la rompera mayor Y para mi corazón Es motivo de alegría Sabiduría Mezclada con sentimiento Es el mejor elemento Que se puede construir Es momento Hora del sabor Me rumba nadie a la calle Pues se han juntado por fin La Ceiba y la Ciguaray Es momento Hora del sabor Me rumba nadie a la calle Pues se han juntado por fin La Ceiba y la Ciguaray ¡Ya! ¡Ay María Papoluca! ¡Y creen que hay una bailación! ¡Pero chincha! ¡No! ¡Dice! Hoy mi rumba ¡Vamos a! Nadie a la calle ¡Eso! Puede haber un lado por fin La Ceiba y la Ciguaray ¡Eh! ¡Esta con jurito está! La red y la agua por seña Que contenta yo me siento Con la sonora por seña ¡Señores! Hoy mi rumba ¡Oh! Nadie a la calle ¡Nadie! Puede haber un lado por fin La Ceiba y la Ciguaray Entre la Ponce y yo La combinación no falla Porque de Ponce en la Ceiba Y de Jumbo en la Ciguaray ¡Ah! Hoy mi rumba ¡Oh! Nadie a la calle Pues se han juntado por fin La Ceiba y la Ciguaray ¡Ah! A San Juan me trasladé Para grabar este disco Y saben con quién me encontré ¡Papá Voluntas! ¡Otra vez! Hoy mi rumba Nadie a la calle Pues se han juntado por fin La Ceiba y la Ciguaray ¡Ah! Hoy mi rumba Nadie a la calle Pues se han juntado por fin La Ceiba y la Ciguaray ¡Ah! Hoy mi rumba Nadie a la calle Entonces se han juntado por fin La Ceiba y la Ciguaray ¡Ah! ¡Eh! ¡Aquí está! 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 ¡Aquí está!